Ya llegué de la parranda Me pasé con mis amigos, unos que conozco yo Sé que estás muy enojada, siempre tienes la razón Se me pasaron las copas, ya borracho que ahora son Sé que vengo muy borracho, ¿dónde anduve? No lo sé No te fijes cómo vengo, lo bueno es que ya llegué Ay, te traigo una hamburguesa para más, no me alcanzó Aquí traigo unos besos, eso es lo que me quedó Ya no hagas más corajes que te va a dar el dolor Ya borracho no pensaba que me iba a salir el sol Sé que vengo muy borracho, ¿dónde anduve? No lo sé No te fijes cómo vengo, lo bueno es que ya llegué Ay, no me la hago, raza No te fijes cómo vengo, lo bueno es que ya llegué No te fijes cómo vengo, lo bueno es que ya llegué Gracias.